De esta, usted nombró el caso de Bolívar, pero se ve vinculaciones o indica que hay vinculaciones también de pandillas, de pranes, inclusive de algunos colectivos que dicen que están incentivando esto con ayuda y apoyo del gobierno nacional. Se han observado inclusive militares inobservantes ante la situación, ante los hechos, y también estamos viendo que esto está trayendo como consecuencia que familias se armen en la noche para quizás protegerse, para no ser saqueados, casas más que comercios también saqueadas. ¿Cómo va esta situación? Y si usted cree también que el gobierno en muchas de estas ocasiones puede ser un poco complaciente o está unido a este tipo de bandas. Bueno, hay muchos componentes de esa pregunta. En principio, el gobierno, el gobierno socialista, el gobierno de izquierda, pues obviamente el comerciante, digamos, el privado, pues prácticamente es su enemigo. Es el enemigo, pues que roba al pueblo y él defiende al pueblo contra el capitalista que quiere hacerse millonario, cosa que no es así, pero así es como lo plantea. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la inyección de los organismos de seguridad o de los militares, es porque ellos también pasan, digamos, esas dificultades y no es que justifican, sino que no hacen nada para reprimir al pueblo que se desborda. Y en estos actos vandálicos, pues, se pega a todo el mundo. Habrá bandas criminales, habrá delincuentes, habrá personas que no son. En fin, un vandalismo desaforado, de lo cual, pues, es todo el mundo que intenta saquear y cometer estos actos que no deberían ser. Y sin embargo, pues, hay mucha gente, honesta, personas en su casa, que sufren lo mismo. Y ya lo vimos con los militares, lo vimos inclusive en un video, estuvo en las redes sociales, un chino llevando dinero en unas cajas, que la gente, pues, se lo quitó y los guardias nacionales que estaban con él se dieron la media vuelta y tú ves la cara de los guardias nacionales y saben, pues, que estaban haciendo un hecho que no es muy normal. Se estaban coliando en un banco y ellos se dan cuenta de eso y por eso es que no actúo encontrará contra el resto de las personas, sino que se retiran. Y ya está.